¿Qué pasa con los hierbateros, curanderos, sobanderos y otras perlas en la reforma a la salud? El Ministerio de Salud admitió que el actual sistema cubre el 99% de la población en Colombia. Aparte de la perla de que los hierbateros, los curanderos y los sobanderos en la reforma a la salud, hay otras cosillas en un derecho de petición que hizo el senador Alejandro Chacón a la ministra de Salud, Carolina Corcho. ¿Sirvas informar cuál ha sido la cobertura de salud durante los últimos 30 años respecto a la totalidad de la población colombiana? La respuesta es un cuadro desde 1994 donde la cobertura era del 17%, en el 95 el 29%, en el 96 del 44% hasta llegar al 2022 que es de un 99.12%. Entonces, ¿para qué quieren una reforma con un sistema que cura el 99% de la población? Y cuando le preguntan por lo que costará la nueva reforma en los próximos años, habla inicialmente de 5 billones anuales, luego 8 billones, posteriormente 11 billones, una vez esté totalmente implementada. Por eso todos se preguntan de dónde va a salir toda esa plata que se comería casi todo el presupuesto nacional. Definitivamente queda mal parqueada la reforma mientras el ministro de Interior Alfonso Prada hace grandes esfuerzos para lograr la aprobación el martes hasta altas horas de la noche en reuniones con congresistas. Ya es claro que van a intentar la aprobación por todos los caminos hasta el duro camino de la mermelada.